Juan Pablo Reyes y Mariano Gómez Y que jugando con amor te divertías No te imaginas cual inmenso es mi dolor Por Dios lo aguanto Yo no esperaba que tan pronto tú me dieras la despedida Dime Luna tú que todo lo conoces ¿Quién espera el final de mi camino? Y si hay alguien dile que yo hago ocasiones Porque nadie todavía me ha comprendido Y si hay alguien dile que yo hago ocasiones Porque nadie todavía me ha comprendido Porque ya estoy cansado de tanto suspirar Y de tanto soñar Mi estrella se apagó De nuevo me han dejado sin fuerzas para amar Estoy desesperado, ayúdame señor Dile que un día mataron mis ilusiones Mis ilusiones De tanto que he cambiado Ya ni mi sombra me reconoce De tanto que he cambiado Ya ni mi sombra me reconoce Dime Luna tú que todo lo conoces ¿Quién espera el final de mi camino? Y si hay alguien dile que yo hago ocasiones Porque nadie todavía me ha comprendido Y si hay alguien dile que yo hago ocasiones Porque nadie todavía me ha comprendido Hila Cepeda Y yo a Sebastián Los amores de Pedro Nara Porcaillo calle Me hubiera dicho que soñabas con volar sin tener alas Me hubiera dicho que siempre sentías calor en noches frías Yo quise darte lo mejor de lo mejor Porque te amaba Pero muy tarde me di cuenta que de amor nada sabía En mi atopi de todo no tengo nada Hoy los años me están robando la vida Nunca olvides que también habrá un mañana No soy nadie para condenarte linda Nunca olvides que también habrá un mañana No soy nadie para condenarte linda Porque ya estoy cansado de tanto suspirar y de tanto soñar Mi estrella se apagó De nuevo me han dejado sin fuerzas para amar Estoy desesperado Ayúdame Señor Dile yo ya mataron mis ilusiones, mis ilusiones De tanto que he cambiado ya ni mi sombra me reconoce De tanto que he cambiado De tanto que he cambiado ya ni mi sombra me reconoce Dime linda Dime luna tú que todo lo conoces Quien espera al final de mi camino Y si hay alguien dile que yo hago ocasiones Porque nadie todavía me ha comprendido Porque nadie todavía me ha comprendido Dime luna tú que todo lo conoces Quien espera al final de mi camino Y si hay alguien dile que yo hago ocasiones Porque nadie todavía me ha comprendido Y dime luna tú que todo lo conoces Quien espera al final de mi camino Y si hay alguien dile que yo hago ocasiones